Texas Roadhouse estará teniendo una noche de cena comunitaria gratuita este martes 4 de junio en la Rogers High School a punto de las 2 de la tarde. El restaurante dice que tendrán pollo asado, arroz, pan y elote en la 2300 South Dixieland Road en Rogers. Si usted fue afectado por el tornado, no dude en pasar por su comida sin costo alguno.